Bueno, estamos con el comisario Daniel Barrio Nuevo. Daniel, buen día, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Muy bien. Un resumen del fin de semana que ha pasado en el niño Maquena y en las zonas. Bueno, como te había anticipado, hemos tenido un fin de semana tranquilo, por decirlo de alguna manera, ya que en hechos delictivos, bueno, lo que hemos tenido el día viernes a las 10 de la noche, se comunica con nuestra dependencia policial, el señor Carlos Quiñones, que vive en la calle Joaquín, Rivarola, 517, mencionando de que autores ignorados habían ganado el interior de un galpón que posee en el fondo de una de sus viviendas, que estamos aquí tras de la de él, y le habían sustraído dos cajas de herramientas, todas las herramientas de mano, cruciana, llave de tubo, así que se constituye personal de investigaciones en el lugar y, bueno, estamos trabajando en procuro de establecer los supuestos autores de este hecho. Después, bueno, tenemos el día sábado de la noche, más precisamente el día domingo, en horas de la madrugada, la prevención de dos sujetos masculinos, mayores de edad, ambos oriundos de esta localidad, si bien es cierto que hay uno que no ofrece SIDI, aquí no maquena, ya que lo hace en la ciudad de Altagracia, pero se haría en oriundos de esta localidad, mayores de edad. Quienes fueron trasladados a esta dependencia policial por infractores al código de falta vigente, más precisamente el artículo 51 y 52, que es el disturbio y el escándalo en la vía pública. Se encuentran alojados en esta dependencia policial en procura de establecer los antecedentes y contravenciones que pueden llegar a tener durante el transcurso del último año, y en virtud a ello serán notificados de la sanción administrativa correspondiente. Eso sería más o menos a grande rasgo lo que tenemos, y por otro lado, una intervención juntamente con personal de espectáculos públicos el día sábado, en una vivienda ubicada en la intersección de la calle de Cicolito y Rigo, en el Francisco Torres, donde se está desarrollando una fiesta privada, pero con venta de entrada y venta de bebidas alcohólicas. Como te dije, tomó participación personal de tránsito, es decir, de espectáculos públicos, y labraron el acto correspondiente, y el oficial de turno de la dependencia policial hizo censar la infracción, ya que no estaba autorizada esta fiesta, y se labra un sumario contravención al respecto, más que nada por el consumo de bebida alcohólica a los menores de edad. ¿Había muchos menores de edad en la fiesta? Había muchos menores en el lugar, nosotros con anticipación sabíamos que se estaba pregiñando esta fiesta, así que tomamos cartas en el asunto y se trató de dar fin a la continuidad de esta fiesta, ¿no es cierto? Y por otro lado, de tratar de concienciar al resto de la población de cuando este tipo de fiestas no se encuentran autorizadas, debido a que para ello deben tener no solamente una habilitación municipal, sino que aparte de tener el visto bueno de la policía, ya que... Aparte porque estaban cobrando entradas y... Igualmente, como se mencionó en el principio, no solamente que estaban cobrando entradas, sino que aparte había venta de bebida alcohólica sin los recaudos pertinentes. Exactamente. Así que bueno, eso sería más o menos grande raro lo que hemos tenido durante el transcurso el fin de semana. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos.